Espero que mis gente de YouTube sean bienvenidos a una nueva emisión del MijinTV Show El día de hoy le traemos una nueva video de acción No salimos de México Y le traemos una nueva video de acción Allá no vuelvo contigo Vamos a ver lo que es con esta gente Porque me dicen que es un grupo muy 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 conocido de México Y si es un corrido esta gente tiene que convencerla Porque los corridos de México, miren Hay que arrepentirle los rangos Finalmente vamos a comenzar Y antes de comenzar quiero recalcar de antemano Gracias por todo el apoyo inmenso Que me están dando este canal del MijinTV Show Así que vamos a comenzar para reclóquen Valor como comenzó este corrido Esto significa que estos tigres se van ahí en sentimiento full Vamos a ver que lo que es Porque están bebiendo romo Aquí en México no se bebe romo Están bebiendo tequila como el diablo Casi 30 segundos del video Y siguen bebiendo tequila Vamos a ver ¿No se escucha? ¿Qué se siente ser feliz? Bárbaro Este tigre le metió de altita Vamos a arrepentirse Bárbaro El tigre le metió con una voz Al estilo karaoke Y después entró el trombón Bárbaro Bárbaro Es decir que la felicidad solamente cuando toma No llenar ese vacío Porque únicamente el mío Por eso es que te abandona Y es que siempre ha sido así Lo que quiero Lo consigo A tu nombre alzo mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Bárbaro Los tigres le están metiendo de altita Dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Y tú soñarás conmigo Ese tigre es del sentimiento Que le tira un apoyo para él Y le meten como Con un castigo Un gritigo Te lo dije corazón Que lastima a este cabrón Siempre tiene su castigo Ah, que fue el sentimiento el padre El sentimiento full Dime cómo quieres Que te explique Wow Tus tigres tienen una voz increíble Que por más que llores Y suplique Yo ya no vuelvo contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte conocido Bárbaro Y estos tigres cantan estos versos Con tanto gusto Como con sentimiento Parece que a ellos Les pasó de verdad Fue narrada en una historia real Tú lo dejo de los comentarios Tú crees que Soy yo especulando Pero tú crees que fue narrada Como en una historia real Y vete porque causas Pero qué mal Creo que en realidad Que veos problemas Cuánto quieres que te paguen Solo quiero que te larguen Te lo doy Yo me entigo Ay, tiran el ritico Típico de México Yo como que Lo he escuchado En películas Pero no en canciones Ay Si suena Grupo firme Grupo firme ¿Qué se llama? No, compadre Si tu tigres El empeño Tengas sentimiento Y pillo Pero está Sentimiento feo Y se dan unos tragos Pe emborrachados Dime como quieres Que te explique Que por más que quieres Y supliques Yo que no vuelvo contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte conocido Sentimiento feo Sentimiento feo Y me metes Porque causas Pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres Que te pague Solo quiero Que te larguen Que maldito feo Están metiéndole Tu tigre Están en sentimiento Este romo De allá Le está haciendo El fruto Aunque no romo Tequila Que lo doy en efectivo Palo Esta música está buena Para darse un humo Un humo en sentimiento Te encantó Te encantó Mucho Ya no vuelvas Conmigo Esta gente Le meten Grupo firme Esta gente Le metieron De altita De altita De altita Con una Con una bachata Teodoro Rey Bárbaro Y nada más gente Hasta que una nueva emisión Del Minitv Show Y unos perros No dejan hacer el video Aún Y nada más gente Hasta que una nueva emisión Del Minitv Show Si te gustó el video Suscríbete Dale like Y nos vemos A la próxima ¡Pum!